¡Suscríbete! 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 Alonso García, su gerente, está acusado por participar de una asociación ilícita contra nuestro barrio. Señorita, hay una investigación, un procedimiento que hay que respetar. O usted se cree más sabia que la justicia. No, fíjese, no me creo más sabia que la justicia. Pero las pruebas son contundentes. Eso lo dirá un tribunal. Oiga, Victoria, ¿sabe qué? Mire, si esto no es mala contra usted, se da cuenta, es que en el barrio está pasando cosas graves. ¿Sabe lo único grave aquí? Es verlo usted ahí, protestando en contra mía del otro lado de la reja. Mire, yo le puedo explicar, ¿verdad? No tiene nada que explicarme, Marcos, ya entendí. Usted está allá y yo acá. Así que ahora decidase. ¿De qué lado está Marcos? ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Lo siento, Victoria, pero yo estoy con mi gente. ¡Espera, espera! ¿Alejado? Te dije que íbamos a salir de esta, pero lo logramos. Muchas gracias. Porque la verdad este lugar es espantoso. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? No, gracias. Lo único que necesito es una ducha. Pero bueno, cuéntenme cómo fue todo. Bueno, dicen que las pruebas desaparecieron, pero nosotros creemos que nunca existieron. Más encima, ustedes sabían que esto era un montaje para inculparme. Los pienso demandar. Haga lo que tenga que hacer, señor. Que nosotros haremos lo mismo. Padrino, así que estoy libre de todos los cargos. Totalmente limpio. Pero te tienen ganas. Así que tenés mucho cuidado con lo que haces de aquí en adelante. No se preocupe. Yo nunca tropiezo con la misma piedra. De verdad, muchas gracias, Padrino. No, más que agradecirme a mí, debes darle las gracias a Laura. Porque lo que yo hice no fue nada comparado con lo que hizo esta mujer. ¿En serio, Laura? Me pedí seis dudas. No te iban a fallar. Bueno, vámonos entonces. Sí. Yo estoy listo, ¿verdad? No, un segundo. Me tenés que firmar estos pabeles. Por favor. Encantado. Que les quede claro que están alterando el orden público. Y que esto es un atentado en mi contra. Ah, no se haga la víctima, por favor. Pues solo un huevo. Señor Guerrero, yo le autoricé para asistir a una asamblea. No para venir a protestar en contra mía. En mi fábrica. Y en esa asamblea se acordó de venir para acá y aquí estamos. Claro. Usted no tiene opinión. No tiene criterio, señor. No, porque yo no puedo. O sea, si ellos deciden venir para acá, yo tengo que acompañarnos. Llávese a su gente de acá. ¡Sáquela! No, 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 señora. Porque la empresa Duque tiene que pronunciarse con respecto a la situación del señor Alonso García. ¿Sí o no? ¡Sí! A ese señor deberían echarlo. Aunque parece que los intereses de la fábrica coinciden con las actitudes que él tiene. Nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Agarren sus cosas y váyanse. ¡No, señora! ¡No los moverán! ¡No los moverán! Entonces, aténganse a las consecuencias. ¡No los moverán! Álvarez, llame a carabineros. No se preocupe, señora Victoria. Con el esfuerzo ya vienen en camino. No, no los moverán. No los moverán. No los moverán. Pero, ¿cómo van a ser tan idiotas de no darse cuenta que la protesta era del otro lado de la reja? Bueno, Vicky, pero más van a los dos en el lado. Ya, Filo, eso ya se acabó. Oiga, ¿qué fue? ¿Y qué vamos a hacer con el lanzamiento? Porque los chocrati están listos, ¿eh? Llegar, empaquetar y lanzar. Perdóneme, pero se suspende. Yo no puedo relacionarme con esta gente de esta manera, ¿no? Alcides, vístase, por favor. Sorry, hermana, que te contraiga. Pero yo encuentro todo lo contrario. Este es el mejor momento para hacer el lanzamiento. Hay que llamar la atención de la prensa para que vean que la fábrica dulce sigue su camino. Eso, jefa, lo mismo digo yo. O sea, yo creo que la sociedad está preparada para probar mi dulce mano. Sí, 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 pero puede ser en otro momento. No ahora, porque se nos van a tirar encima, por favor. Ya, pero al menos piénsalo. ¿Ok? Si nos detrasamos, sería como asumir que nos afectan sus protestas. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Bueno, anda a decirle a la gente del ASEO que limpie la entrada. Tiene que estar impecable. Bien. Alcides, por favor. Ya, 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 ya. No, 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 no. Salga de aquí. Ah, yo tengo que cambiar. Por favor. Ah, sí, perfecto. Gracias. Ya. Salga. Deje la puerta cerrar. ¿Cerró? Por favor. ¿Alonso? Estoy libre, mi amor. ¿Qué? Sí, que en felicidad, mi vida. Nos vemos en tu casa y te cuento más. Bueno, por lo menos conseguimos algo. Sí, por sí. 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 Ahora tenemos que ver cómo seguimos para adelante, ¿sí? oye, la cara en la Victoria Duque cuando te vio. No, 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 no. Sabes que yo no me diga nada, mire. Bueno, pero, o sea, tenés que acostumbrarnos, ¿no? Sí. Porque ya sabes que esa es la cuestión. Yo creo que hace mucho tiempo que en este barrio no se veía una marcha tan grande y tan fuerte como esta. Es verdad, pero hay que seguir insistiendo. Y si nos tiran a Juanaco encima, ahí tenemos que seguir. Ah, ay, no, pero una cosita, por favor. ¿Por qué no buscamos otra forma de protestar? Porque yo no estoy para estos chistes. Ya, pues... Bueno, podemos buscar la forma que más nos acomode. Bueno, ¿y tú? ¿Con qué cara vas a llegar mañana a la fábrica? Yo no sé cómo tienes estómago para seguir trabajando ahí todavía. Ya, pero no te vayas en esa, buscó la cosa. Perdón. Me voy en la que quiero, ¿no? Si es que... Yo le vi el momento que dejemos las cositas bien claras. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero qué bien. Quieres aclarar las cosas. Perfecto. Aclarémoslas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes todo bien claro, fíjate. Y no te voy a dar en el gusto, Marco. Terminamos. Aló. Gracias, Emilio. Me voy a dar a la rica. No sé cómo lo hiciera. ¿Para qué usted? Ay, ya. No, no, a ver, ¿para dónde va tú? Ay, gracias. Deja eso ahí. Ay. Un juguito para ti. Ay, Emilio, no soy una niña. Sí, eres una niña. No la soy. Sí. No. Oye, oye, oye. Dime una cosa, Alonso. ¿Era culpable o no era culpable? No, Cacho. A mí la vi que mi hijo es quien inventaron las pruebas. Ay, que sepa ahí. Está terrible. Muy buena idea. Hagamos un salud. Eso. Ya. Quiero que hagamos un salud porque Alonso por fin está de vuelta con nosotros. Ay, salud. Salud. Pues papá también. Y no solamente vamos a brindar por eso, sino que también por la honorabilidad que me he dejado. Muchas gracias, padrino. Y yo quiero darle las gracias a todos ustedes porque la verdad fue muy difícil para mí estar ahí. Y ahora que siento el cariño de la familia, porque así lo siento, me reconforta. Bueno, entonces salud, pues. Salud, salud. Salud por mi papá también. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Disculpe, es que tengo una curiosidad. Oiga, eso que ocurre en las cárceles, entre los internos, ¿verdad? ¿A qué te refieres, Emilio? Emilio. No, pero es que yo he escuchado y quiero aprender. Emilio. Emilio. ¿Ah? Alonso estuvo detenido, pero no en la cárcel. Ah, ya. Y sí, entiendo. Aprovechando que estamos todos juntos, me gustaría que conversáramos sobre lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la detención de Alonso es solamente el primer paso de esta gente para liquidar la fábrica. Y me temo que iban a tener otro tipo de acciones. ¿Tan genial? Sí, mi hijita, así es. Porque uno de estos movimientos sociales sabe cuándo comienzan, cómo comienzan, pero no cómo terminan. Exacto. Así que yo, bueno, como abogado y padrino de Alonso, me tengo que preocupar de su bienestar, por supuesto. Y el de ustedes también, pues, mis buenas mozas, señoritas y señoras. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que proclamar a los cuatro vientos la inocencia de Alonso. Por supuesto. Y en segundo, tenemos que preocuparnos de un plan de reacción. ¿Y eso sería cómo? Bueno, tratando de impedir que esta gente del barrio crea que puede ganar esta batalla. Porque ellos van a tratar de liquidar la fábrica, elodando como sea los duques, mezclando los problemas. Bueno, pero eso podemos pensarlo bien después. Pues, ahora celebremos. Bueno, sí, sí. Además, si la comida se va a enfriar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Pero hay algo que no se ha enfriado todavía en mí. Que es mi amor por ti, mi amor. Ah, ya, ya. No le vas a casar. Ahora no hay nada que nos impida casarnos. Ah, precisamente sobre eso quería hablar. Ah, pero yo creo que ustedes quieren algo simple, es cierto. Pero, la verdad que además de celebrar el marimonio de ustedes, hay que celebrar la libertad. Ay, sin todas las razones. Aparte que uno no se casa tantas veces en la vida. No tantas, hermanita. Pero por eso vamos a hacer una fiesta cuando nos casemos por la iglesia. Por ahora queremos algo sencillo, algo pequeño. Mi amor, pero la vida es ahora. Eso, es ahora la vida. Y si nadie se opone, me encargaría yo a hacerme cargo de la fiesta. Yo me pongo con todo. Por supuesto, a todo lujo. Ah, no encuentro maravilloso. Yo pienso, mi amor. Sí, por supuesto. ¿Sabía quién es? Sí. ¿Se viene? Sí, por supuesto, el matrimonio se viene. Nunca dejás pensar. Ya, pero vamos a... Ya, vamos, sí, vamos. Está bien, padre. Vamos, está bien. 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 Pero, ¿cómo van a terminar? Pues, chiquillos, si ustedes hacen tan linda pareja. Oye, Islavelita. ¿Qué? Yo creo que es mejor que los dejemos solos. Bueno. Linda pareja. Eso ya fue hace mucho. Bueno, no vas a decir nada, no sé. Te da lo mismo. La cagué, conejo. Tienes razón. Me bateaste y me lo merezco. Tú lo ibas a hacer primero, ¿no? Yo te juro que cuando yo te pedí volver conmigo era porque de verdad lo sentía. Porque yo quería... Quería sentar cabeza. Yo me decía... Marcos, 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 tenés que sentar cabeza y... Y la única persona con la que yo quería serlo era contigo. Querías. Tú lo dijiste. Que ese lugar ahora lo ocupó a Victoria. Yo sé que no voy a poder estar con ella. Lo tengo claro. Sé que nunca voy a estar con ella, pero... Hay algo... Hay algo en mi corazón, hay algo en mi cabeza que se niega a reconocerlo. Yo nunca tuve problema, conejo, nunca. O sea, las mujeres entran y salían de mi vida así y yo... Y yo nunca me enganché con ella. Bueno, salvo contigo. Tú siempre fuiste... Siempre fuiste especial. Pero no sé qué me pasa. Yo sé lo que te pasa. Te enamoraste de ella. Perdoname, conejito, no. Yo no quise arrastrarte a esto. No quise que fuera parte de esto. Sé, yo quería que las cosas fueran distintas. Está bien. Está bien. Si también en algún lugar yo... También tuve la culpa. Yo sabía que me estabas usando para sacarte de la cabeza de Victoria. ¿Cómo? Sí, yo también te usé. Yo tuve una separación... Difícil. Me sentí muy sola. Y... Y por eso acepté estar contigo así. O sea, inconscientemente. No... No sé. Lo típico de... Donde fuego hubo... Cenizas quedan. Claro. Pero parece que eran puras cenizas. Lo nuestro no aprendió. No aprendió. Sí, siento que estoy como bebiendo mi propio veneno ahora. Ay, cachorro, te pongas ciútico. Te pongas ciútico. Sí. Perdóname ya. ¿Sabes lo que siento? Yo siento que... Que estoy cada día como, no sé, como más viejo. ¿Y ese descubrimiento? No, de verdad. No te arriesguéis porque... Es algo que me pasa. Siento que... Que ya no me importa tanto con quién me acuesto, sí. Sino que ahora a mí... Me importa mucho más con quién me voy a levantar. Sí, te estás poniendo viejo. Está bien. Y nada más tú eres tan jovencita. ¿Qué vas a hacer con un viejito como yo? No sé, yo quería cuidarte. Sí. Está bien. Linda, ¿qué tienes que hablar conmigo? ¿Qué me hiciste subir tan urgente? Ay, ya. Estuve recordando. Y, bueno, revisé unas fotos antiguas. Puse un poco melancólica. Y estuve viendo álbumes e imágenes de la empresa, de todas las campañas que tuvimos. Ay, no, ¿por qué haces eso? Si tú sabes que eso te hace mal. La última vez que vino crisis de pánico. Ay, sí sé, pero es que yo necesito entender. Ya quiero dejar de huir de todo esto. ¿Qué es eso, mamá? Ya. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Por qué yo? ¿Por qué el papá me escogió a mí como niña duque? Pero, mi amor, pero... Pero eso es clarísimo. Porque eras una niña preciosa, histriónica. Siempre estabas actuando. ¿Quién más que tú podría haberlo hecho? Ya, bueno, bueno, pero ya, mira, yo hice un orden cronológico de todo esto. De todas las fotos. Y hay un bache gigante de fotos que no están, que se perdieron. Que, bueno, algunas otras yo también destruí en alguna crisis y problemas que tuve. Y yo tuve que haber pasado muchas horas sacándome fotos. Bueno, no sé, algunas sesiones eran más largas que otras. Pero, bueno, descubrí algo. ¿Qué descubriste? Descubrí que en todas las fotos la sacó el mismo fotógrafo. Sí, pues, por supuesto. Sí, estaba escrito ahí detrás de las fotos con un tinta y... Claro, sí, era Donoso. ¿Donoso? Sí, sí, él era muy amigo de tu papá. Hizo todas sus campañas de la fábrica y... Oye, te regaloneaba mucho. Yo quiero conocerlo. Quiero ir a su estudio. Quiero... Quiero ver si es que por algún milagro de la vida él tiene algún archivo guardando todas esas fotos que se perdieron. Y no lo digo solo como mujer. Lo digo como un trigo, mamá. Yo siento que esto me puede servir a mí en mi carrera como una especie de memoria emotiva. A ver, yo solamente voy a dejar que vayas si eso no te hace daño. No, no. Yo ya no soy una niña. Yo ya crecí. Eso espero. Te lo juro. Te lo juro, de verdad. ¿Estás bien, hija? Se terminó. Ya, mi amor. Mi amor. Ay, qué vergüenza, papá. Qué vergüenza. Ya no soy una adolescente para armando este tipo de espectáculo. Qué tonta, qué tonta. Sí, ¿sabes? Yo sabía. Ay. Yo sé que esto es difícil, pero créeme que va a ser para mejor. Siempre encontré que Marco era un poco mayor para ti. Ay, papá. Como si fuera un viejo. No, pero nunca te tomó en serio de verdad. Yo pienso que él jugó contigo. Y eso me molesta con él. Bueno, es culpa mía también. Yo he permitido eso. Sí, eso es verdad. Pero no podemos mandar al corazón. Yo también sé lo que es sufrir por amor. No. Estamos fregados. Estamos destinados. Igual estoy molesto con Marco. Le pedí que esto no pasara porque no quería verte sufrir. Sí, sé. Pero no piensa en eso, papá. Piensa que fui yo la que terminé. Y soy yo la que estoy sufriendo. No. Ay, mi niña. Qué tonta. Uy, maya. ¿Qué es acá? ¿Cómo estás? Asustada, te muestro. ¿Vienes tú? Bien, bien. Oye, se ve así, ¿ah? Sí. ¿Qué está haciendo aquí hoy? Vine a ver a la señorita Victoria. Ah, por eso dijo que venía. Oye, ¿están de celebración? No sabe. ¿Qué pasó? Soltaron a Alonso. ¿En serio? Pero no tuvo nada. ¿En serio? O sea, ¿verdad lo que dice eso? Que por la platita baila el monito. Parece. Sí. No, 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 no. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Tiene que ser muy importante para que se haya atrevido a venir hasta acá. No, 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 no. Permiso, me llama. Cierra la puerta, Emilio. Sí, claro. Bueno, yo quería venir a hablar con usted porque quería pedirle disculpas por lo que pasó. No me gusta la gente desleal, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ya no estoy con la nueva ley. Terminamos. Bien bonita la que te mandaste. Te saco de una y te metes en otra. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo me ibas a contar lo del embarazo de Laura? Ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Bueno, no creo que este sea el momento ni el lugar adecuado para conversar sobre eso. Así que. ¿Y cuándo es el momento ni el lugar adecuado si no te has separado de Victoria desde que saliste de la cárcel? Bueno, aquí, aquí. ¿Victoria? Ay, pensé que estaba acá la Victoria. No, no está acá, Elena. ¿Interrumpí algo? No, no, para nada. Estábamos poniéndonos de acuerdo con mi padrino acerca del cóctel, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Los dejo entonces. Permiso. Ven a ver. Imbécil. Tienes suerte de que Laura está enamorada de ti. Si no te imaginas el lío que se armaría. A ver, perdón, padrino, pero ese problema es mío. Además, no creo que afecte a nuestros planes. Ah, no, no. Mira, estoy empezando a dudar de tus capacidades. Es más, estoy empezando a dudar de tu intelecto. Yo sé lo que hago, fíjese. ¿Así lo sabes? Mira, ¿sabes tú lo que ese embarazo puede significar? ¿Ah? Un problema, primero, con el plan de tu matrimonio con Victoria. Segundo, con el plan de la compra de terrenos. ¿Ah? Por favor. ¿Por qué no pensaste en eso antes de encamarte con Laura? Lo siento. Tampoco lo planifiqué. No basta con sentirlo. ¿Sabes? Yo ya debería haber hecho un brindis por tu imbecilidad. Escúchame, Alonso. Ese embarazo no puede continuar. No entiendo para qué me dice esto. Bueno, porque quería hacérselo yo personalmente. Así me siento un poquito más aliviado. ¿Algo más? Sí, sí. No se mueve. ¿Qué pasa? Es que lo tuve que esconder, pero le traje estas flores. Muchas gracias. No tenía para qué molestarse. ¿Algo más? No, nada más. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Qué linda. Mamá, ¿qué haces acá? Estaba, vien a buscar una copa de champaña, no encontraba. Ya, mi amor, pero eso pígaselo a Emilio. Tiene que estar con los invitados. No, deje tan solo a los... Ya, venga. ¿Cómo que no puede continuar ese embarazo? ¿Qué quieres que haga? Estás a punto de casarte con Victoria. Bueno, ya le dije, esto está fuera de mis planes. Por eso mismo. Estoy cansado de tus torpezas. ¿Y qué quieres que haga? Yo no lo sé. Es el problema tuyo. Pero lo que sí sé es que ese niño no puede nacer. Yo no voy a permitir eso. ¿Ah, no? No. ¿Y qué vas a hacer? No quería jugar en las grandes ligas. Perdóname, pero como lo estás haciendo no te alcanza ni para cola de segunda división. Mire, yo veré lo que hago. Pero Laura va a tener a ese niño. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé cómo solucionas tú los problemas. Eres un fiasco. ¿Sabes? Estoy cansado de solucionarte los problemas. Estoy cansado de estarte ayudando en todo. ¿Qué quieres ahora? ¿Que le saques los platitos a tu guagua o que le cambies los pañales? Por favor. Escúchame bien, Alonso. Ese embarazo no puede seguir.